de las casas municipales de adolescentes y jóvenes a través del programa Bojoven aquí la alcaldía de Juigalpa nos tocó digamos ser la sede para el lanzamiento de la campaña ganarle a la gana esta campaña consiste en lo que es la prevención del embarazo en adolescentes sabemos que la edad de adolescente está desde los 13 hasta los 18 años entonces estamos digamos este haciendo esfuerzos en común con el objetivo pues de que los chavalos porque es dirigida digamos a varones para que los chavalos digan digamos este un alto en esto digamos de estar digamos en la campaña pues de ganarle a la gana con el objetivo de que hagan conciencias y que las chavalas pues no sigan saliendo embarazadas y que en cierto momento cuando estén como dicen en el proceso puedan decir no o tal vez digamos que se pongan chispa y utilicen condón no sigo 21 todavía hay machismo entonces dicen bueno el hombre si no tiene relaciones sexuales no es hombre entonces por eso está dirigido a ellos pero también en un determinado momento se les va a explicar a las muchachas y hay implementario lo que estos jóvenes están haciendo en la red de masculinidad con el ufa este porque esto viene también a complementar lo que nosotros desde la red de mujeres chontaleñas con el apoyo del iep estamos haciendo por ejemplo con el proyecto que el creando sinergia para la prevención de embarazos en adolescentes entonces ya nosotros hemos establecido relación verdad con esta con estas organizaciones para este fortalecer lo que es la campaña por ejemplo en el caso de ello ganarle a las ganas verdad y nosotras pues también estamos preparando nuestra campaña y vamos a complementar esto que tiene intervención en los diez municipios pero el diagnóstico en sí o más bien el pilotaje se hizo en tres municipios y bueno nos dan este como nos dijo alguien casualmente cuando se hizo verdad el foro como que no era nada nuevo sí o sea no hay nada nuevo pero ya o sea es eso o sea ya es con datos vamos teniendo obteniendo datos que nos demuestra verdad que tenemos que buscar que hacer algo en función de este ir buscando cómo bajar esos niveles yo creo que esta es una muy buena campaña que es cierto no estamos metiendo a las mujeres porque porque lo que insistimos somos primeramente nosotros los hombres entonces por mí está bien la campaña ganarle a las ganas para nosotros los varones que como podríamos decir que nosotros los varones tengamos el deseo y la satisfacción de que si ella te dice no está bien no es un no sino es muy importante ya que nosotros como jóvenes no nos llenamos de conocimiento sobre sobre lo que es la reproducción sexual o sea ganar la gana es el lema que tiene esta organización nosotros los jóvenes porque en lo que es la juventud ahora se da bastante lo que es el sexo y se ha obtenido la enfermedad lo que es el sida entre otras enfermedades venéricas entonces usted cree que esto va a ayudar a los embarazos en adolescentes las enfermedades de transmisión sexual con contando con el apoyo de los jóvenes y la voluntad si se puede